Yo ese día, tipo 11 de la noche más o menos, me acosté, puse el celular en silencio porque cuando voy a dormir realmente duermo. 12 de la noche más o menos, me despierto, no sé cómo, porque yo no es que me desperté ahogada ni por los ruidos de los bomberos, nada, yo estoy en el piso 8, o sea, no escuchaba nada. Me despierto y directamente cuando agarro mi celular veo 6 llamadas perdidas de mi vecina del 12. Atiendo y me dice a los gritos, o sea, ya era todo grito, llanto, que me vaya rápido para el balcón que había, se estaba incendiando el edificio. Y cuando veo para abajo ya había policías, bomberos, grúa, mi vecina de al lado con dos nenitas chiquitas. ¿Están bien en el balcón? Gritando, llorando, una de las nenas me decía, ¿qué hago? Empiezo a escalar, me tiro para abajo, yo, o sea, estábamos en el piso 8. Yo no daba más del frío porque era de las noches heladas, yo había salido con mi remera del pijama y nada más. Yo bajé 12 y media, 12 y 40, casi a la una. ¿Casi dos horas después? Por grúa. La grúa terminó de bajar todos de los pisos de más arriba y después me pasó a buscar a mí. Una chica me tiró una bata porque yo de las rodillas para abajo los pies los tenía como sin color, como que ya no daba más del frío que tenía. Gracias.